Propodería musical Y ahora Uno cantará Y donde están La gente de L.I.L Indutria Piña Salud por ustedes muchachos Ocho años Y aniversario La gente de San Juan Unigancho Uy Chao Con los sonidos Basura Que te iba a ser Que te iba a ser Con el otro Nunca me dejé solo Porque seré capaz De matarme Por ti No gritarle Pilar mi cariño Que tú le tengas credencia Y como el ser Comor Que sufre Y ahora Por ti Ay Salud por tu cariño Y en tu gran Trencia Hay momentito amor Al concorrer Ay, ay, ay Óyeme, gracias Este es mi padrino Hola, amiga Me encuentro en su corazón muy triste Señor, estás conmigo Sufrendo en silencio No, 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 no Te buscaré Te buscaré Te encontraré Te buscaré Te buscaré Te encontraré Te encontraré Y un saludito para Sandra Germán Con mucho cariño para ti Porque Sandra Germán está Mamacita Oh, ahí El cartero allá Detrás Porque ni le agradece No te olvidaré Tu recuerdo lo llevo Muy dentro de mí Que no llevo Y un salió Por favor, entregarle esa cara Por favor, dime que te recuerdo Por favor, entregarle esa cara Por favor, dime que te recuerdo Ay, 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 baby Y este es el estilo El estilo 100% incomparable El estilo que está de moda Bobbini Internacional Ese conchecita No me siento que me pierda Tu rostro es horrible Si es lo que te quiero Por su corazón Por eso mi policía No voy a soportar Y hoy no puedo caer Quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero No soy sol, no soy sol Amor, te quiero Te quiero Ay, 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 para la empresa Y llorar Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te esperaré Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor, te esperaré Y ahora, orgulloso, mi amor Orgulloso soy de ti ¿Dónde están la gente de Industrias Piñas? Ahí están, esos son trabajadores Que día a día Con Jesús Con Fiora Orgulloso me entiendo Te quiero Orgulloso me entiendo Te amo ¿Por qué me haces feliz? ¿Por qué te llevo aquí a ti? Conténtame en mí Quédate en el ira Nuestra es ese dinero Quédate en el ira Orgulloso Orgulloso me entiendo De mí Y pensar en que el sol No me da para mí De ahí te imaginas Que no soy yo no más feliz De ahí te imaginas Sabes que no hay Hay personalidad Y no puedo dudar Y no puedo dudar Oye pero que buena Y así lo baila Y así lo goza La empresa Eli L Y Industrias Piñas Ahí está